Vamos a hablar en esta presentación de prueba de hipótesis. Las pruebas de hipótesis son un procedimiento estadístico que nos permite aceptar o rechazar una afirmación hecha con respecto a un fenómeno o suceso. Es decir, siempre vamos a partir de una afirmación de algo que nosotros pensamos que es cierto y lo vamos a aceptar o rechazar. Es muy importante no confundirnos con la estimación por intervalo. Nosotros habíamos visto que la estimación por intervalo de confianza son una medida de que la confiabilidad de nuestros estadísticos se aproximen al parámetro poblacional. ¿Y por qué es fácil confundirse? Porque los estadísticos que vamos a usar en prueba de hipótesis son derivaciones matemáticas de los que usamos en estimación por intervalos. Entonces es muy fácil confundirse un tema con otro, pero hay que pensar que conceptualmente son lo opuesto. La estimación por intervalo nosotros vamos a partir de los datos que tenemos en una muestra y vamos a con esos datos estimar los valores de la población. En cambio, en la prueba de hipótesis vamos a tomar la decisión de aceptar o rechazar una hipótesis nula cuantificando la probabilidad de cometer un error al tomar una decisión. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener los datos de una muestra, vamos a tener los datos de la población, no estimamos nada, y lo que vamos a probar es si esa muestra puede pertenecer a esa población. Entonces, en estimación por intervalo, con los datos muestrales estimamos el valor de la población. En cambio, en la prueba de hipótesis tenemos los valores, tenemos el valor de la muestra y tenemos el valor de la población. Y lo que hacemos es ver si puede ser que esa muestra coincida con esa población. La hipótesis estadística, como es una hipótesis, vamos a partir siempre de una hipótesis nula que vamos a designar con H0. También vamos a partir de una hipótesis alternativa que vamos a designar con H1, en algunos libros puede decir HA. Siempre la hipótesis alternativa va a ser contraria a la hipótesis nula. Si decimos que la hipótesis nula algo es igual a algo, la hipótesis alternativa vamos a decir que no es igual. La prueba de hipótesis siempre va a ser planteada en unas etapas. Estas etapas son las que nosotros vamos a resolver cuando tengamos un problema. No es como en una estimación por intervalo que hacíamos un cálculo. En este caso tenemos que cumplir las seis etapas. ¿Por qué? Porque conceptualmente es distinto lo que tenemos que hacer. Tenemos un problema y vamos a tener que hacer siempre estas seis etapas. No siempre las seis etapas van a estar planteadas en etapa 1, etapa 2, etapa 3, con cada una de las soluciones, como nosotros vamos a hacer, sí, en la muestra, cuando mostremos cómo se resuelve un problema, pero sí tienen que seguirse estas etapas de alguna forma para poder resolver adecuadamente un problema. La primera etapa va a ser, obviamente, formular la hipótesis nula y alternativa. Nosotros tenemos el problema. Si es una prueba de hipótesis, lo primero que tenemos que hacer es plantear la hipótesis. La segunda que vamos a necesitar es especificar el nivel de significación. ¿Qué es el nivel de significación? Es alfa, básicamente. Es, cuando yo digo, sería lo contrario del nivel de confianza. Cuando nosotros decíamos el nivel de confianza, decíamos 1 menos alfa. En prueba de hipótesis no hablamos de confianza, hablamos de significación o significancia. Y eso va a ser igual alfa. Es cuánto significa esta prueba de hipótesis. Y, como dije, es igual a alfa. Lo tercero que vamos a tener es que obtener el resto de los datos y con eso determinar el estadístico. ¿Por qué es muy importante esto? Porque, básicamente, si nosotros ya tenemos los datos y ya tenemos el estadístico, simplemente tenemos que reemplazar en el estadístico y resolver. Pero, para poder obtener el resto de los datos, tenemos que tener claro las diferencias entre los parámetros y los estadísticos puntuales. Entonces, tenemos que saber bien la diferencia entre la media muestral y la media poblacional, entre lo que es una varianza muestral y una varianza poblacional, porque si no tenemos claros esos conceptos, no vamos a poner, obtener adecuadamente los datos y tampoco vamos a poder determinar el estadístico. Y si yo no determino adecuadamente el estadístico, todo lo que sigue va a estar mal. El paso 4 es establecer los valores críticos que dividen las regiones de rechazo y de no rechazo. Ya lo vamos a ver qué significa eso, pero, básicamente, nosotros lo que vamos a hacer en este paso 4 es vamos a decir que si el valor del estadístico tiene tal resultado, voy a aceptar, y si tiene tal resultado, lo voy a rechazar. Obviamente que, para hacer esto, me va a ayudar mucho plantearlo gráficamente. El paso 5 es calcular el valor del estadístico. Fíjense que lo que nosotros hacíamos en estimación por intervalo, que era calcular, acá recién es el paso 5. Tengo que hacer 4 cosas antes de calcularlo. Una vez que lo calcule, lo único que hago, si yo plantee bien el paso 4, es fijarme en el paso 4 si voy a aceptar o rechazar la hipótesis nula que yo plantee. Y por último, y es algo que deberíamos hacer en todos los problemas que tenemos en estadística, es expresar la decisión estadística en términos del problema. La prueba de hipótesis no termina hasta que yo no respondo el problema, no termina con un cálculo, no termina con la palabra acepto o rechazo. Termina cuando yo leo el problema y entiendo lo que yo calcule y puedo expresar en términos del problema cuál es la solución. Nosotros en prueba de hipótesis vamos a tener lo que se llama decisión estadística, que es aceptar o rechazar la prueba de hipótesis. Pero como estamos trabajando con probabilidades, no va a tener un 100% de que sea correcto. Entonces, nosotros nos puede pasar que aceptemos una hipótesis nula, siendo que esta es verdadera, o que aceptemos una hipótesis nula, cierto que es falsa. Si nosotros aceptamos la hipótesis nula, que es verdadera, estamos tomando la decisión correcta y es lo que esperaríamos. Pero si nosotros rechazamos una hipótesis nula, que es verdadera, o aceptamos una hipótesis nula, que es falsa, no estamos tomando la decisión correcta. Y eso se puede medir. Si yo acepto una hipótesis nula, que en realidad es falsa, digo que estoy cometiendo el error tipo 2. Y si yo rechazo una hipótesis nula, que en realidad es verdadera, digo que estoy cometiendo el error tipo 1. El error tipo 1 es muy fácil de calcular porque es igual a alfa. Pero, ojo, no es que el error tipo 1 es igual a alfa. Esto estaría mal dicho. ¿Qué es lo que es alfa? Alfa es la probabilidad de cometer el error tipo 1. O sea, la probabilidad de rechazar una hipótesis nula, que en realidad es verdadera. Entonces, es muy importante que recuerden que el error tipo 1 no es alfa. La probabilidad de cometer el error tipo 1 es alfa. Lo mismo nos pasa con el error tipo 2. No es que el error tipo 2 es beta, sino que la probabilidad de cometer el error tipo 2 es igual a beta. Es decir, la probabilidad de aceptar una hipótesis nula, siendo que esta hipótesis nula es falsa. Y vamos a introducir un nuevo concepto que se llama potencia de la prueba. Básicamente, ¿qué es potencia de la prueba? 1 menos beta. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que tenemos acá? Tenemos la probabilidad de cometer el error tipo 1, alfa, la probabilidad de cometer el error tipo 2, beta, y la potencia de la prueba, que es 1 menos beta, que sería básicamente la probabilidad de no cometer el error tipo 2. Las pruebas de hipótesis no van a ser todas iguales. Pueden ser laterales y bilaterales. ¿Qué significa esto? Que a mí no siempre voy a plantear la hipótesis nula de la misma forma, la voy a plantear de la forma que a mí me interese. Es decir, a mí por ahí me importa que el valor sea muy grande, o me importa que el valor sea muy chico, o me importa que el valor sea exacto. Cuando a mí me importa que el valor sea exacto, voy a probar una prueba bilateral. ¿Qué quiere decir que sea exacto? Quiere decir que no sea ni muy grande, ni muy chico. Entonces, cuando la hipótesis nula indica un valor específico del parámetro, o una serie de valores igual al valor del parámetro propuesto, voy a tener una prueba bilateral. En la prueba bilateral, yo voy a plantear la hipótesis nula, como que el parámetro es igual a un valor, y la hipótesis alternativa, como que el parámetro es distinto al valor. En este caso, el alfa que yo determine, va a estar dividido en dos. Voy a tener la mitad a la izquierda, y la mitad a la derecha. Quiere decir que la significación que tenga la prueba, va a estar dividida en dos partes. Distinto es si yo tengo una prueba lateral izquierda. Cuando la hipótesis nula plantea un valor del parámetro, o una serie de valores mayores al valor del parámetro propuesto. ¿Qué quiere decir? Si a mí, yo lo que necesito es que el valor sea mayor a un determinado número, lo que a mí, yo voy a querer probar, es que no sea más chico. Entonces, la zona de rechazo, va a estar a la izquierda. Entonces, yo lo que voy a plantear, la hipótesis nula, es que sea un valor, que ese parámetro sea un valor mayor o igual, y la hipótesis alternativa de que sea menor. En este caso, no voy a dividir el alfa, y todo el alfa, o sea, toda la significación, va a estar a la izquierda. Esto es muy importante, porque cuando yo tenga que buscar el cálculo de la tabla, según la tabla que esté usando, voy a tener que tener en cuenta que todo el alfa está a la izquierda, y no tengo que dividir alfa sobre 2. También es importante, en prueba de hipótesis, que siempre lo vean gráficamente, porque de esa forma tienen mucho menos posibilidad de confundirse. Por último, la prueba puede ser lateral derecha, cuando la hipótesis nula, plantea un valor del parámetro, o una serie de valores, menores al valor propuesto. Quiere decir, que la zona de rechazo está a la derecha, y todo el alfa se encuentra ahí, no dividimos en alfa sobre 2. La hipótesis nula sería el parámetro menor o igual a un valor, y la hipótesis alternativa, el parámetro mayor a un valor. Las pruebas de hipótesis vamos a poder plantearlas para cualquier parámetro. Nosotros vamos a ver algunas. Primero vamos a empezar con las pruebas de hipótesis de la media poblacional. Como les dije al principio, los estadísticos que usamos en prueba de hipótesis son derivaciones matemáticas de los mismos que usamos en estimaciones por intervalo. Por tanto, para la prueba de hipótesis de la media, vamos a tener igual tres casos. El primer caso, cuando la prueba de hipótesis de la media poblacional tiene varianza conocida. Si tiene varianza conocida, el estadístico que vamos a usar va a ser z, igual que en estimación por intervalo, y la derivación matemática va a ser, vamos a tener que calcular este z, que es igual a la media muestral menos la media poblacional sobre sigma sobre raíz cuadrada de n. Vamos a ver un ejemplo de cómo resolveríamos un problema de prueba de hipótesis de la media poblacional en el caso 1. Supongamos que un camionero transporta bolsas de harina de promedio de 50 kilos, con una varianza de 4 kilogramos cuadrados. Para no pasarse del peso, necesita probar con una significación del 5% que las bolsas no superan ese peso. Fíjense que al camionero no le molesta si las bolsas vienen medias vacías. ¿Por qué? Porque él no es su harina, lo que a él le importa es que las bolsas no se pasen en kilos porque le romperían el camión. Entonces, en este caso, a él no le importa que sean exactamente 50 kilos, no le molesta que tengan un peso muy bajo, solamente le molestan los valores altos. Entonces, la zona de rechazo estaría a la derecha. Para probarlo, toma una muestra de 25 bolsas y le da una media de 51 con una desviación estándar de 3 kilos. Fíjense que nosotros, en este caso, tenemos los valores de la población, tenemos los valores de la muestra, no hay que estimar nada. Si yo plantearía esto como una estimación por intervalo, estaría mal. ¿Por qué? Porque no hay nada que estimar. Yo conozco los valores poblacionales, conozco los valores muestrales, y lo único que tengo que probar es si esa muestra puede pertenecer a esa población. Entonces, obviamente vamos a seguir los seis pasos. El primer paso es formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Como les dije, esto sería una prueba lateral derecha. Yo tengo que eliminar la posibilidad de que tengan un valor mayor. Entonces, lo que yo voy a buscar es un valor crítico a la derecha y de ahí hacia la derecha voy a rechazar y de ahí a la izquierda voy a aceptar. Siempre la zona de rechazo, cuando yo lo vea gráficamente, va a ser la parte chiquita y la zona de aceptación la parte grande. Entonces, la hipótesis nula me va a quedar como que mu es menor o igual a 50 y la hipótesis alternativa como que mu es mayor que 50. Una ayuda es que siempre la hipótesis alternativa va a estar marcando la zona de rechazo. Si es distinto, va a estar a los dos costados. Si es mayor, la flechita les va a señalar a la derecha. Si es menor, la flechita les va a señalar a la izquierda. Entonces, con la hipótesis alternativa, siempre nosotros vamos a ver dónde se encuentra la zona de rechazo. El paso dos es especificar el nivel de significación. Siempre lo vamos a tener de alguna forma como alfa o como nivel de significación o significancia y en este caso me dice que es el 5%, así que ya sabemos que alfa es igual a 0,05. El paso tres me dice obtener el resto de los datos y con eso determinar el estadístico. Es muy importante cuando veamos el resto de los datos diferenciar lo que es S, S cuadrado, sigma, sigma cuadrado, N. Todos los datos lo tenemos que ver. Alfa, ya lo habíamos visto. Voy a necesitar sigma. Sigma es la desviación estándar de la población. Tengo como dato la varianza de la población que es 4, la raíz cuadrada es 2. S me lo da como dato que es 3. Podría darme los datos de la muestra y que yo lo tenga que calcular. Es otra posibilidad. N es 25 que es el tamaño de la muestra. X raya es 51 y mu es 50. Es importante que entiendan cuál es la diferencia entre la media muestral y media poblacional porque si no, obviamente, cuando reemplacen les va a dar todo mal. Entonces, simplemente aplicamos el estadístico cuando lleguemos al paso 5. Pero antes tenemos que hacer el paso 4. Fíjense que todavía nosotros no calculamos nada. Simplemente buscamos los datos y buscamos el estadístico. Para el paso 4 tenemos que establecer los valores críticos que dividen las regiones de rechazo y de no rechazo. Es decir, vamos a tener que buscar el Z de la tabla que me dice, que me marca cuáles son los valores que después cuando lo calcule por encima de ese voy a rechazar y por debajo de ese lo voy a aceptar. Fíjense, siempre les dije, es más fácil verlo gráficamente. Nosotros tenemos una región de aceptación del 95% y una región de rechazo del 5%. Entonces, tenemos que buscar en la tabla, vamos a ver el valor de 95%. Fíjense que nosotros si buscamos en la tabla Z no tenemos el 0.95. Tenemos el 0.94.95 y 0.9505. Recuerden que nosotros para buscar el 0.95 teníamos que buscar con los diferenciales de Z y los diferenciales de la probabilidad de Z y me iba a dar unos 64.5. Pero había otra forma que yo les dije que podíamos buscar en la tabla T para infinitos grados de libertad. No porque este sea un problema que nosotros vamos a resolver con T. lo tenemos que resolver con Z. Pero como sabemos que la tabla T para infinitos grados de libertad me da igual que la tabla de la normal entonces lo que yo puedo hacer es buscar para infinitos grados de libertad el alfa del 0.05 y me da el mismo número. Cualquiera de los que de lo que yo utilice me va a estar dando lo mismo. Como 1 menos alfa es 0.95 alfa es 0.05 en la tabla Z yo voy a buscar el 0.95 en la tabla T voy a buscar el 0.5 porque acumulan al revés. Entonces de cualquiera de las dos formas que use voy a llegar al mismo valor que es 1.645 y puedo plantear ahora las regiones de rechazo si el Z que yo calcule en el próximo punto me da menor o igual a 1.645 acepto si el Z que yo calcule me da mayor a ese valor entonces voy a rechazar y de esta forma tengo establecidas las regiones de rechazo y no rechazo en el paso 5 que es calcular el valor del estadístico apropiado y determinar si el estadístico ha caído en la región de rechazo o en la región de no rechazo fíjense que estamos en el paso 5 y recién ahora vamos a calcular obviamente que ya tenemos todo listo ya tenemos el estadístico que ya habíamos que ya sabíamos cuál era ya habíamos elegido el estadístico tenemos los datos lo que nos queda es reemplazar me va a dar 51 menos 50 sobre 2 sobre raíz cuadrada de 25 1 sobre 0 4 me da 2,5 también en el paso anterior ya sabíamos qué hacer con estos valores habíamos dicho que si me daba mayor a 1,645 lo iba a rechazar entonces ya puedo tomar la decisión estadística y decir que rechazo ¿terminó el problema? no, no terminé el problema tengo que hacer sí o sí el paso 6 y qué me dice el paso 6 tengo que expresar la decisión estadística en términos del problema rechazamos con una significación del 5% que las bolsas de harina no superan un promedio de 50 kilos este es el final del problema si no está el final del problema yo no puedo decir que hice la prueba de hipótesis bien si tenemos que hacer la prueba de hipótesis en el caso 2 lo único que vamos a tener que cambiar es cambiar el sigma por S y si tenemos que utilizar el caso 3 cuando tenemos la varianza desconocida es igual pero lo que vamos a utilizar es la distribución T son los mismos estadísticos que usábamos en estimación por intervalo pero en este caso lo que vamos a despejar es el estadístico digamos T o Z pero básicamente la fórmula que tienen que aprenderse para la media es una sola simplemente tienen que fijarse cuáles de los tres casos corresponde si conozco la varianza siempre el caso 1 si no conozco la varianza y la muestra es mayor o igual a 30 el caso 2 si es menor a 30 el caso 3 la prueba de hipótesis la puedo también calcular para una proporción poblacional en la proporción poblacional voy a tener el estadístico Z siempre recuerden que en proporción uso siempre Z y va a ser igual a la proporción muestral menos la proporción poblacional sobre la raíz cuadrada de la proporción por la favorable por la proporción desfavorable sobre N recuerden que Q es igual a 1 menos P y cuál es la P y la Q que voy a usar en este caso la P y la Q poblacional en este caso como conozco los parámetros poblacionales no voy a utilizar como cuando hacía estimación por intervalo los estimadores muestrales sino que esta P y Q que tengo en el denominador son los parámetros de la población también tengo la prueba de hipótesis de la varianza y desviación estándar poblacional ¿por qué vamos a usar la misma? porque en realidad lo que yo voy a probar va a ser siempre chi cuadrado no tiene sentido que pruebe chi por lo tanto voy a trabajar con los valores de la varianza y simplemente si tengo que probar una desviación estándar lo que hago es elevar la desviación estándar muestral y desviación estándar poblacional elevar al cuadrado pero el estadístico va a ser el mismo siempre lo que voy a probar es un chi cuadrado vamos a ver un ejemplo de la prueba de hipótesis de la varianza poblacional me dice que un camionero transporta bolsas de harina de promedio 50 kilos pero ahora lo que le importa al camionero es que la variabilidad de estas bolsas y con un nivel del 5% quiere probar que las bolsas tengan una varianza de 4,5 fíjense que no me dice mayor a 4,5 o menor a 4,5 normalmente en las pruebas de hipótesis de la varianza y la desviación estándar lo que me preocupa es que la variabilidad sea muy alta pero en este caso me dice que él quiere que la varianza sea igual a 4,5 kilos cuadrados para eso tomo una muestra de 25 bolsas y le doy una media de 51 con una desviación estándar de 2 kilos fíjense que cuando formulemos la hipótesis nula y alternativa ahora vamos a plantear una prueba bilateral porque lo que me dice la hipótesis nula es que quiere que la varianza sea igual a 4,5 y la hipótesis alternativa que la varianza sea distinta a 4,5 fíjense que tenemos una prueba bilateral recuerden que la chi cuadrado es una distribución que no es simétrica y entonces el alfa sobre 2 que vamos a tener 0,25 a la izquierda y 0,25 a la derecha van a ser de valores distintos no va a ser el mismo valor con distintos signos porque chi cuadrados son todos positivos y vamos a tener que buscar los dos valores en la tabla en el paso 2 simplemente especificamos el nivel de significación que es de 0,05 recordando que como es una prueba bilateral este alfa lo vamos a tener que dividir la mitad a la izquierda y la mitad a la derecha en el paso 3 que es obtener el resto de los datos y con eso determinar el estadístico tenemos el alfa del 0,05 sabemos que la varianza poblacional es de 4,5 sabemos que la desviación estándar de la muestra es de 2 el tamaño de la muestra es 25 recuerden no decir la muestra es 25 el tamaño de la muestra es 25 la media de la muestra 51 y la media de la población 50 cuál va a ser el estadístico que vamos a utilizar el que vimos el único que tenemos para la varianza y desviación estándar que es chi cuadrado igual a n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado para el punto 4 tenemos que establecer los valores críticos que dividen las regiones de rechazo y no rechazo recordando que tenemos dos valores críticos el que vamos a tener a la izquierda y a la derecha y tenemos que buscar los dos en la tabla los dos van a ser para 24 grados de libertad porque estamos trabajando con una muestra de 25 y lo que nosotros vamos a buscar es el alfa sobre 2 que es el 0,25 que va a ser el valor crítico de la derecha y el 1 menos alfa sobre 2 que va a ser el 0,975 que es el valor de la izquierda entonces de esta forma tenemos los dos valores críticos 12,41 y 39,364 y podemos plantear las zonas de aceptación o rechazo vamos a decir que si el chi cuadrado que calculemos está entre 12,401 y 39,364 voy a aceptar ahora si ese chi cuadrado es mayor es mayor a 39,364 o menor a 12,401 voy a rechazar recuerden que siempre las zonas de rechazo son las chiquitas y la zona de aceptación es lo grande ahora si podemos calcular el estadístico teníamos el estadístico teníamos los datos lo único que tenemos que hacer es reemplazar n-1 es 24 la desviación estándar de la muestra al cuadrado es 2 al cuadrado o sea 4 y en la varianza poblacional es 4,5 eso me da 96 sobre 4,5 que me da 21,33 como ya habíamos establecidos los valores de aceptación y rechazo ya podemos tomar la decisión estadística este valor me queda entre 12,401 y 39,364 por lo tanto ya sé que voy a aceptar y nos queda por expresar la decisión estadística en términos del problema que dice que aceptamos con una significación del 5% que las bolsas de harina pueden tener una varianza de 4,5 kilos cuadrados recuerden que digo pueden tener y no tienen porque estoy trabajando en un terreno probabilístico no determinístico entonces queda mejor expresado de esta forma la prueba de hipótesis puede ser planteada también para diferencia de parámetros por ejemplo para diferencia de medias en este caso lo que yo voy a tener en la hipótesis nula es que una media poblacional menos otra media poblacional me da igual a un valor menor o igual a ese valor mayor o igual a ese valor entonces lo que yo voy a estar haciendo es comparando estas medias cuando este valor o sea lo que está planteado como A es igual a 0 también puedo plantear de otra manera y decir que una de las medias poblacionales es igual a otra ¿por qué? porque si su diferencia es igual a 0 obviamente que son iguales esto puede ser planteado como menor o igual o como mayor o igual pero esta parte es únicamente cuando A es igual a 0 si A no es igual a 0 tiene que estar planteado como está arriba si A es igual a 0 puede ser planteado de cualquiera de las dos formas pero siempre recuerden que aunque lo planteen de la segunda forma lo que están planteando es lo que está arriba igual a 0 ¿por qué? porque cuando yo vea el estadístico voy a tener que poner mu sub 1 menos mu sub 2 ahora si lo que yo estoy planteando es menor a un valor será ese valor y si estoy planteando menor a 0 lo puedo plantear de cualquiera de las dos formas ¿por qué se plantea de la forma de abajo? porque en realidad lo que más se usa prueba de hipótesis de diferencia de medias es para comparar dos medias poblacionales ¿cuál es el estadístico que vamos a usar para resolver este problema? va a depender de cada uno de los casos como estamos trabajando con la media vamos a tener los tres casos en el primer caso vamos a tener que calcular un zeta en el numerador en vez de tener la media muestral menos la media poblacional tenemos la diferencia de las medias muestrales menos las diferencias de las medias poblacionales y en el denominador vamos a tener la suma de las varianzas sobre el tamaño de cada una de las muestras fíjense que lo que me cambia en esta fórmula es que como tengo un más no puedo distribuir la raíz cuadrada y tengo que calcularlo de esa forma si fuera el caso 2 lo único que me va a calcular es que tengo que cambiar que el sigma cuadrado va a ser ese cuadrado y lo que también tengo que tener en cuenta es que como voy a saber si la muestra es mayor que 30 voy a tener que hacer la suma del tamaño de la muestra 1 más la suma del tamaño de la muestra 2 quiere decir que solo van a pasar al caso 3 las que la suma del tamaño de las dos muestras sea menor a 30 para el caso 3 cuando yo tenga que la suma de los tamaños de las dos muestras es menor a 30 lo que voy a tener es que calcular t y lo que me va a cambiar es que no voy a trabajar con las varianzas muestrales sino que voy a trabajar con un promedio de las varianzas muestrales quieren decir que la fórmula es la misma pero en vez de tener la varianza de cada una de las muestras voy a sacar una varianza promedio ¿cómo voy a sacar esa varianza promedio? la voy a sacar como n-1 por la varianza 1 más en el tamaño de la muestra 2 por la varianza muestral 2 sobre n-1 más n-2 menos 2 entonces de esta forma nosotros vamos a poder calcular pero recuerden que cuando trabajamos con t trabajamos con grados de libertad que nosotros vamos a tener que buscar en la tabla para poder comparar este valor que vamos a calcular con el valor crítico ¿y con cuántos grados de libertad vamos a trabajar? la fórmula de grados de libertad es más compleja que todas las otras fórmulas en sí entonces yo les propongo una simplificación que vamos a trabajar con grados de libertad igual a n-1 más n-2 menos 2 estos grados de libertad son la correcta no yo tendría que calcularlo con la fórmula que tengo ahí arriba pero como no tiene mucho sentido y en la mayoría de las veces me da lo mismo vamos a trabajar con esta simplificación y con esta simplificación están resueltos los ejercicios de la guía entonces la fórmula correcta sería la que está puesta ahí pero vamos a trabajar con esta simplificación porque la mayoría de las veces me da exactamente lo mismo también puedo plantear la prueba de hipótesis de diferencia de proporciones que me va a cambiar me va a cambiar el estadístico y voy a tener la diferencia de las proporciones muestrales menos la diferencia de las proporciones poblacionales y en el denominador voy a tener este voy a trabajar con una p promedio ¿cómo va a ser ese promedio? va a ser los valores favorables de la muestra 1 más los valores favorables de la muestra 2 sobre el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 y de esta forma no voy a estar trabajando ni con en el denominador ni con los valores poblacionales ni con los valores muestrales sino con un promedio de los valores muestrales y con esto damos fin a esta presentación de prueba de hipótesis entendiendo que lo más importante es que puedan saber que conceptualmente es distinto a estimación por intervalo por más que los estadísticos sean una derivación matemática entre uno y otro y entendiendo que si ustedes resuelven una prueba de hipótesis por estimación por intervalo en algunos casos le puede dar bien si estamos trabajando con pruebas bilaterales pero conceptualmente es distinto y si no lo resuelven adecuadamente no se puede considerar que esté bien y si no lo resuelven no se puede considerar que esté bien